Gracias por continuar con nosotros. Las restricciones alimentarias es cuando una persona decide voluntariamente suspender el consumo de algún grupo alimenticio, como azúcares o grasas. Hoy, en Información de Interés, ¿cuáles son las precauciones ante este tipo de dietas? ¿Cuáles son las precauciones ante este tipo de dietas? Para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, estas restricciones, basándonos solo en aquellas que no están relacionadas con ningún trastorno alimenticio, suelen estar motivadas por creencias culturales o religiosas, así como asociadas a alergias. Ese tipo de restricciones, las llamamos restricciones alimentarias, deben tener mucho cuidado porque se deben realizar o se van a realizar bajo supervisión de un profesional, en este caso pues un profesional en nutrición, una persona que haya estudiado 5 años o 10 semestres, para poder dar y tener unas bases científicas para decir listo, necesitas o no una restricción. Antes de hacer restricciones, pues hay que revisar, por qué voy a hacer una restricción, o sea, si hay un motivo, cuál es ese motivo y cuánto tiempo va a durar la restricción, ¿cierto? Entonces no hago restricción porque sí. Hay varias cosas. Dentro de la alimentación hablamos de tres macronutrientes, son esos grandes, serían carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces cuando me dicen, ah bueno, vamos a dejar los carbohidratos, pues me va a traer unas consecuencias porque esos tres van a ser como la base de nuestra alimentación. Ya a partir de esos tres, pues obviamente la alimentación se va a complementar con otras cosas, pero entonces si voy a dejar uno de los grandes macronutrientes o las grasas, ah, yo no volví a comer nada de grasas, va a traer una consecuencia para la salud. Suprimir súbitamente algún grupo alimenticio puede generar deficiencias en el cuerpo y desencadenar en una enfermedad. Una de las consecuencias más grandes que podemos encontrar, por ejemplo, con los carbohidratos es la pérdida de energía, estar cansado. Yo me fatigo, es que yo deje los carbohidratos, porque sí, porque me dijeron. Y claro, van a sentir entonces que están cansados, que no son capaces de rendir como antes. Entonces ese tipo de cosas trae un peligro para la salud, por eso no se pueden hacer como a la loca, sino que deben tener una recomendación en caso de que sea por un profesional. Y como les digo, por un tiempo determinado, no puede ser para toda la vida. ¿Cierto? Entonces, me va a traer consecuencias, en este caso, hablando de los carbohidratos de eso, también de las grasas, me va a traer una deficiencia de algunas vitaminas, porque las grasas traen algunas vitaminas liposolubles, entonces si no consumo esas vitaminas, me va a traer consecuencias. Una piel más seca, hay unas consecuencias también a nivel hormonal, una deficiencia de hormonas, entonces es por eso que no podemos hacer restricciones, porque sí. Al suspender algunos alimentos, se están dejando de consumir un grupo de vitaminas. Por ejemplo, al suspender los lácteos, se limita la ingesta necesaria de calcio. Es muy común que desde experiencias de otras personas, pues yo lo quiera hacer y repetir, pero siempre, siempre individualizar. No todos van a tener las mismas patologías, no todos van a tener las mismas situaciones, los mismos gustos, los mismos rechazos, empezando por ahí. Entonces, siempre se individualiza, no lo que le funciona a él me va a funcionar a mí. La restricción de alimentos y este tipo de cosas no es para todo el mundo y siempre se individualiza según la necesidad de la persona. Yo dejé de comer carne, porque mi decisión es no volver a comer carne, no hay necesidad de consumir carne si no lo quieren hacer, pero qué nutriente es el que estoy dejando de comer cuando estoy consumiendo carne. Esa es la situación. Entonces, como a ella le funcionó, a mí, digamos que no me funcionó porque me dio una anemia a los dos meses de haber dejado de comer carne y a la otra persona no le ha dado anemia, ve tan charro. ¿Cierto? Entonces, cada cuerpo es diferente.